El presidente López Obrador recibe en Palacio Nacional a Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice. Ambos mandatarios firmaron el convenio de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. En la firma estuvo también la canciller Alicia Bárcena. Miles de camiones de alimentos quedan varados en Egipto tras el cierre del cruce en Rafá, mientras que las agencias de la ONU en Gaza reportan que tienen 30.000 litros de combustible disponible, lo que significa que en menos de un día dejarán de funcionar servicios básicos como potabilización de agua y maquinaria de hospitales. Adrián Fernández correrá el BRM de Pedro Rodríguez en el Gran Premio Histórico de Monaco 2024. Es un homenaje a lo mejor del deporte motor. Este auto es histórico con el que Pedro Rodríguez disputó ocho grandes premios y logró un segundo lugar en la carrera de los Estados Unidos y ganó el Gran Premio de Bélgica en esa misma campaña. Cintia de la Vega es destituida de Miss Universo México. Ahora es Marta Cristiana la que ocupará el lugar. La institución sorprendió anunciando este movimiento en la organización y reveló que el cambio obedece a una mejora en el cumplimiento de la visión y misión.